Muy buenos días, bienvenidos. Nos vamos a ir a Dudinia para hablar con la delegada municipal, Marcela Vitale. Obviamente hay un tema que está siendo noticia desde anoche, que es la detención por un tema de abuso de un vecino de esa localidad que está en este momento llegando a los tribunales de Mercedes. Marcela, desde Cadena 9, Gustavo Tinetti, no te hemos convocado por este tema que está en plena investigación, pero a lo mejor como vecina querés decir alguna cosa. ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días. No, no, la verdad que no... En realidad yo, si bien soy vecina del pueblo, como digo siempre, ante todo soy vecina y después delegada, hay casos en los que al revés, soy delegada y después vecina. Y sí, no voy a negar la noticia, es real, pero no tengo mucha data para poder dar, ya que es un tema que está en investigación y que no me compete a mí conversarlo precisamente, sino que a la policía, a la fiscalía. Bien. Bueno, siempre se trabaja de manera mano a mano los delegados municipales, también los intendentes, pero en los pueblos se visualiza mucho más, con las sociedades de fomento, aquellas que congregan vecinas. En este caso, la de Udiñá es la Comisión del Centenario, que esencialmente está integrada por mujeres, de hecho sea de paso, y que llevó recientemente adelante el impulso de la fiesta de la papa frita. Pos fiesta, pre fiesta y pos fiesta, ha habido algunas reuniones, pero recientemente una que participó, la jefa de gabinete, nos estamos enterando. Bueno, ¿cuál fue el motivo de ese encuentro? Sí, sí, participó el día viernes la jefa de gabinete, María José Gentiles, junto con la coordinadora de delegaciones, Lucila Mari, se juntaron con una parte del grupo de Camino Centenario, para ver cómo se había realizado la fiesta, qué falencias pudieron haber para mejorarlas para la próxima, porque realmente nos superó. Sinceramente nos superó la gente, fue algo inesperado. Si bien pensábamos que iba a haber cierta convocatoria, nunca pensamos que iba a ser tanta la convocatoria, y bueno, María José vino a hablar con ellas para ver, para colaborar, para ver cómo podían subsanar las cosas que nos faltaron ese día, para felicitar a las chicas también por el trabajo impresionante que hicieron, y de paso se fueron tocando otros, algunos otros temas, ciertas inquietudes que tenían las chicas, en las cuales María José y Lucila se comprometieron a responderle en estos días. Bien. Bueno, mirá que curioso, el sábado pasado hubo una fiesta del carnaval en Quiroga, ¿por qué lo cuento? Porque son pueblos con similares población, un poco más de habitantes tiene dudinía, similares de población, y también quedaron desbordados de la misma manera que quedaron ustedes en la fiesta de la papa frita. ¿Qué fenómeno, no? Las convocatorias. Yo en lo personal creo que primero que nada pasa el tema de que estos años de pandemia la gente está desesperada por salir, y segundo, que es muy importante por la economía de nuestro país, que no es nada nuevo lo que estoy diciendo, lo vivimos todo día a día me parece. Entonces, el tema de las entradas libres y gratuitas le da a la gente también otra motivación para ir a las fiestas, que fue lo mismo que pasó en Dudiná y en Quiroga. Ya vos con ese dinero lo contás como para comprar algo dentro de la fiesta a la que vas. Claro, efectivamente. Y hoy es importante, porque también es importante el traslado, por ejemplo, en Dudiná vino muchísima gente de 9 de julio, y hoy por hoy trasladarse de 9 de julio a Dudiná o de Dudiná a 9 de julio no es nada gratis, porque todos sabemos que el combustible está subiendo en forma bastante presurosa y prácticamente, no sabes cuándo, ahora tenemos un aumento nuevo de 3%, si mal no recuerdo, del aumento del combustible. Y todo eso es una sumatoria de cosas que creo que al hacer entradas libres y gratuitas, a la gente también le da como un respiro para poder ir a las convocatorias. Efectivamente. Bueno, lo mismo pasó en Patricio, ya que estamos haciendo referencia de las localidades con el corzo. Es decir, la gente se entusiasma, va, participa y disfruta. Bueno, vuelvo a Dudiná. ¿Hay alguno de los temas pendientes con la Comisión del Centenario para los próximos días? Sí, en realidad estamos reuniéndonos, por eso también hablamos con María José, porque el Camino Centenario, yo hablo como si, bueno, yo participo también mucho en el Camino Centenario, si bien no tengo nada que ver en la Comisión, generalmente cuando se hacen eventos en el pueblo, suelo participar mucho con las instituciones. Y con el Camino Centenario que viene a ser nuestra sociedad de fomento, pero si bien no lo es, es la institución que cumple esa función. Estamos preparando un baile para los próximos días, todavía no tenemos bien la fecha, creemos que va a ser el 19 de febrero, no está todavía nada dicho. Un baile solidario. ¿Y cuál es el sentido de la solidaridad? Es para poder ayudar a dos personas que se encuentran con estados de salud bastante complicados, que vienen de larga data y que, bueno, se complica cuando las enfermedades son tan extensas, llevar adelante todo lo que es lo económico, ¿no? Sí, sí, el traslado, el traslado, el traslado, el traslado, el vivir en un lugar, por ejemplo, que no es tu casa, o el pagar el alquiler de tu casa cuando vos no estás pudiendo trabajar, son muchas cosas, entonces se decidió hacer este baile solidario para poder ayudar a personas que están con estos temas. Bien, Marcela, te cambio... Perdón que no doy los nombres, pero todos saben que yo suelo ser una persona bastante prudente y muy recatada a la hora de dar nombres porque no me gusta a mí y en esto han coincidido las chicas del Camino Centenario, dar nombres y exponer a la persona que tiene la necesidad en sí. Tal cual, tal cual. Hace el bien sin mirar a quién, ¿no? Una frase remanida pero que ahora cabe concretamente. Exacto, no nos parece lindo. Este cambio de tema, ¿cómo están marchando las obras en la comunidad, en la localidad? Bueno, en este momento estamos reparando todo lo que es el baño del cementerio porque hace un tiempo y pico atrás tuvimos una especie de vandalismo, especie no, un vandalismo, en el cual nos rompieron todo lo que es el baño, nos rompieron el lavatorio, nos rompieron el sanitario. Entonces, bueno, ya que estaba, aprovechamos, obviamente con la ayuda del municipio que nos proveyó de todo lo que es los materiales, el sanador nuevo, el lavatorio, la pintura, y estamos ya que aprovechando de arreglarlo a full, hicimos todo el cambio de la instalación eléctrica, que era una instalación eléctrica viejísima, ahora se hizo toda nueva, se está pintando el baño, se está levantando una pared donde había un ventanal y dejando nada más que un ventiluz, se arreglaron todas las cerraduras, todas las llaves, bueno, también estamos en un proceso de pintura dentro de lo que es el cementerio, no solamente el baño, sino que una vez terminado esto vamos a seguir con la capilla, estamos muy abocados en este mes a lo que es el tema cementerio, porque no es, o sea, si queremos abarcar muchas cosas a la vez, como que no haces nada, entonces se decidió ir por un lado y terminarlo, comenzar una obra y terminarla, por ahora estamos en eso, y obviamente con el mantenimiento diario del pueblo, tratando de no dejar de lado eso, que con estos días de lluvia las calles se rompen, como todos sabemos, y hay que volver a empezar, siempre se empieza de cero, ya la Champions está trabajando, hemos estado trabajando también en los canales, sobre la vía, con la ayuda de Cristian Vila, que es el nuevo secretario de, no, secretario no, bueno, no sé bien, la función que cumple ahora en obras públicas, está en la parte de Vialidad, en lo que era el lugar de Marini, es el encargado de Vialidad. Exactamente, y la verdad que nos está dando una mano impresionante, está trabajando muchísimo, lo mismo que se está trabajando ahora mucho en los caminos rurales y alrededor del pueblo, se viene trabajando bien y se viene trabajando en equipo, por suerte. Es muy triste lo que acabas de contarnos del cementerio, no de la obra, del hecho del vandalismo, porque hay una sucesión de episodios de vandalismo, recientemente lo ha vivido el club de Patricios, que detrás de eso hay un esfuerzo, una comisión directiva, en el caso del cementerio hay todo un esfuerzo, hay todo un trabajo permanente, desde la delegación, los operarios, lo que significa el cementerio, un lugar de respeto. En sí es eso, para mí el cementerio es como un lugar muy sagrado, donde nosotros tenemos la última morada de nuestros seres queridos y no puedo llegar a entender todavía cómo puede haber gente que no pueda respetar eso, porque es algo, de por sí ir al cementerio es algo muy doloroso y me parece que encima las familias se encuentren cuando van al cementerio con todas estas cosas, es peor todavía. Sí, ojalá que se reflexione y que conjuntamente con ellos, bueno, no sucedan estos episodios. También el 9 de julio, hablando de vandalismo, jóvenes en moto que andaban en la nocturnidad rompiendo lunetas de autos, bueno, una situación bastante particular, no querida, no deseada, pero que ha existido como esto que vos estás mencionando. Ojalá que se llame a la reflexión. Sí, el tema de las motos en todo el partido en sí es un tema importante y raro, ¿no? No sé a vos qué te parece, a mí me parece raro, porque cuando uno, desde Fabián Beltrán, manda este tipo de... Bueno, hoy estoy mal con... No, no, ordena operativos de tránsito, ordena la constante de operativos de tránsito y de... Los operativos de tránsito y se rescatan cierta cantidad de motos sin papeles, algunas, creo que en estos últimos días, inclusive tenían pedido de captura. Sí, y escape libre. O están armadas de varias partes, y a veces vemos que la sociedad cuando se informa esto, si bien gran parte comparte que está bien lo que se está haciendo, otra parte nosotros, yo observo en los diarios, ¿no? Que es lo que leo, lo que veo, que una parte de la gente dicen como que parece que no fuera importante, se ve que nunca le han robado una moto, porque si no se darían cuenta de la importancia que tienen estos operativos que está haciendo Fabián y recuperando motos y todo lo que está haciendo. Me parece que está haciendo un trabajo muy bueno, Fabián, en el tiempo que está en la parte de seguridad, creo que se ha hecho muchísimo. Que falta, falta, como digo siempre yo, siempre va a faltar, en todo. En todo lo que hagamos siempre va a faltar, porque siempre uno por lógica quiere más y porque siempre hay mucho para hacer. Y de poco vengamos que tampoco contamos con el... Bueno, no me voy a meter en esto porque es más político y no es mi estilo desde el lugar de delegada. Bueno, pero seguramente los vecinos observan, Marcela, que hay dos hechos muy fuertes recientemente que tuvieron por escenario la sociedad rural de 9 de julio. Uno cuando se hizo la inscripción de aquellas personas que quieren aspirar al comando de prevención rural y conjuntamente con ello ahora este examen. Y no es casualidad que eso se haya hecho en 9 de julio, porque esto muestra el compromiso de la municipalidad en el tema de seguridad. Y conjuntamente con ello también de las sociedades rurales, no solo en 9 de julio, sino también aquellas que están nucleadas con Carvá. Y Carvá, propiamente dicho, con la cartera bonaerense que conduce Sergio Berni precisamente para esto. Y esto habla a las claras de lo que vos estabas mencionando en relación a Fabián Beltrán, ¿no? Ese compromiso con el tema de seguridad y que viene de una decisión propia del jefe comunal, Mariano Barroso, que dicho sea paso, mañana empieza una licencia, seguramente para descansar, está lo aprobado anoche por el Consejo Deliberante. Me parece que por ahí va el tema. Sí, sí, no, se está trabajando mucho. Lo que pasa es que nosotros como sociedad por ahí todavía no comprendimos que hay pequeñas cosas que siguen siendo vandalismo. A nosotros nos pasó después del Mundial, que obviamente todos como argentinos estábamos sumamente contentos y hemos salido a festejar y todo, pero a mí me han escrito un cartel indicador en el pueblo, en el cual me escribieron Maradona 1986 y Messi 2022. Por más que parezca gracioso, no deja de ser un vandalismo, porque estás dañando la propiedad pública, que después cuesta dinero volver a plotearlo, y es el dinero de todos los vecinos. Entonces, desde mi óptica, no me parece gracioso. No, no, es tal cual, es tal cual. Bien, Marcela, no, queríamos agradecerte el gesto de este diálogo con Cadena 9 y seguir, como siempre, en comunicación y alentando las obras que se están realizando para bien el avance de la comunidad. No, yo te agradezco a vos, Gustavo, que siempre tenés en cuenta la localidad y que me das a mí un espacio donde poder hablar y donde poder decir lo que uno piensa. A veces no a todo el mundo le cae bien lo que uno piensa, pero bueno, es así. También aprovecho el medio para decir que realmente el día de la fiesta de la Papa Fita, que fue la primera jornada, nos hemos sentido muy acompañados por el municipio, ya que estaban todos los funcionarios, desde el señor Intendente María José, la señora Jefa de Gobierno, la señora Coordinadora de Delegaciones, Lucila Mari, y otros funcionarios, al igual que habían empleados municipales de 9 de julio, al igual que hubieron concejales también. Sinceramente, eso para los pueblos es importante porque demuestra también al pueblo que quizás aquellos que dicen que los pueblos estamos abandonados, que no se nos mira, no es tan cierto esa mirada, porque creo que en todas las fiestas locales, no solamente en duda han estado nuestros funcionarios apoyándonos desde el trabajo que se realizó previamente para poder tener nuestras fiestas hasta el mismo día con su presencia. Y para nosotros lo del interior es muy importante todo eso. Por eso, ya que me das la oportunidad, lo quiero agradecer públicamente porque creo que las cosas se agradecen. Así como uno critica, también debe agradecer lo que se hace bien. Bien, yo suelo recorrerlos, voy muy en silencio y no observo abandono. Sí, las necesidades de otras obras de infraestructura, pero bueno, eso ya es sabido y además cuestan mucho, pero de a poco se va. No, yo creo que se va a ir logrando. Nosotros venimos con las fuerzas de tener la continuidad de ocho años de estar bajo más o menos el mismo lineamiento dentro de lo que es el trabajo en la localidad. Entonces se han podido ir modificando algunas, inclusive secretarías que por ahí no es que funcionaran mal, pero quizás ya habían cumplido un periodo y se fue renovando y esto con la continuidad uno lo puede ir viendo porque no es volver a empezar. Es seguir una continuidad de trabajo que creo que es muy importante y que no solamente se ha notado en las localidades pese a lo que nos puede seguir faltando, sino que en la ciudad de Nueve de Julio porque la verdad que los avances han sido notorios, por más que muchos no los quieran ver. Marcela, muchísimas gracias. Muy buena jornada. No, por favor. Gracias a vos. Al contrario. Bueno, la delegada de Duñán, Marcela Vitale, bueno, hablando de distintas obras en la comunidad y también resaltando lo que ha sido la fiesta de la papa frita. Muchísimas gracias.